Nosotros vamos a continuar con más en esta primera edición de Avia Yala Noticias y vamos a saludar a través de nuestro sector de entrevistas temas importantes que ponemos en agenda y en la tecnología Zoom está la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, a quien le damos la bienvenida. Viceministra, qué gusto tenerla en el programa. Buenos días. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio para poder compartir con la población. Noticias muy importantes para el país. Pues vamos a el día de hoy realizar un evento importante. Vamos a hacer la premiación del sello Empresa Comprometida con una Vida Libre de Violencia que ha sido creado mediante el Decreto Supremo 4779. Desde esta campaña iniciaba, tengo entendido, en enero de esta gestión 2023. ¿Cuántas empresas se postularon? Bueno, fue un proceso bastante complejo. A partir de la convocatoria en enero de la presente gestión, recibimos llamadas telefónicas, consultas sobre los procesos, procedimientos, pero no llegábamos a tener ninguna postulación clara. En ese momento, desde el viceministerio, decidimos iniciar procesos de capacitación, procesos de socialización, donde llegábamos a alcanzar alrededor de 500 personas que correspondían a 80 empresas aproximadamente en los distintos departamentos del país, con particularidad en el caso de La Paz y de Santa Cruz. ¿Cuántas etapas? A partir de eso, en ese momento llegábamos alrededor de 80 empresas, solamente en procesos de capacitación y de socialización de lo que era el Decreto Supremo 4779. A partir de ello, sí. Sí, que eso es muy importante, le decía viceministra. ¿Cuántas etapas tuvo toda esta campaña? Esa fue la segunda después de la convocatoria. La tercera se realizó un proceso personalizado a las empresas de estas ochentas que habían decidido iniciar el trámite o iniciar todo el procedimiento interno para poder hacer la postulación. Ahí llegamos a un asesoramiento personalizado a 32 empresas, a las cuales pudimos visitar, revisar la normativa, ver efectivamente qué acciones se estaban realizando a través de un equipo que desplazamos por distintos departamentos también en el país. A partir de eso, bueno, el 13 de octubre vencía el plazo para la postulación y ahí lograron postularse 24 empresas, entre públicas y privadas también. De estas 24, 12 han salido con una premiación que el día de hoy la vamos a conocer hoy por la noche en las categorías que establece el Decreto Supremo, que es bronce, que son aquellas empresas que han podido establecer una medida interna de lucha contra la violencia, de prevención, de atención de casos de acoso dentro de las empresas. En el caso del sello categoría plata, además de la normativa interna, se ha valorado mucho los procesos de prevención interna dentro de las empresas, las acciones de prevención externa también hacia la población. Hemos visto cosas muy interesantes de las empresas, alianzas estratégicas que han realizado con sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales, incluso con agencias de cooperación, en el cual han podido de alguna forma robustecer esas tareas de prevención. Y la categoría más deseada, más deseada por las empresas, evidentemente, era la categoría oro, donde además de lo que hubiesen alcanzado en bronce y plata, debían demostrar acciones sostenidas, acciones de impacto en relación a prevención y atención de violencias. Yo solamente les puedo adelantar, que igual nos hemos visto gratamente sorprendidos, pues el alcance de algunas empresas son de cientos o de cientos de miles de personas, no solamente en un departamento, sino en diferentes departamentos en todo el país. En algunos casos, en algunos casos, empresas que han innovado y han podido trabajar con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces, hemos visto que ha habido un trabajo que de alguna forma había estado o desconocido o invisibilizado, que al final llega a ser lo mismo, donde las empresas privadas han iniciado un proceso de incursión en todo lo que es ponerse la camiseta para erradicar la violencia de género. Y eso les comento que es bastante importante porque la tarea de prevención, la tarea de erradicación, esta camiseta de lucha contra la violencia, no se la puede asumir solamente como Estado, no solamente le corresponde a la familia, a la comunidad, sino a todos los que estamos integrando la sociedad. Y ahí un actor fundamental que de alguna forma no estaba siendo considerado, no estaba siendo visibilizado, por supuesto que eran las empresas privadas y también las públicas. Claro, es importante esta actividad, lo decíamos nosotros, viceministras, sin duda va a ayudar y ojalá que a partir de esta exitosa campaña se pueda realizar en los próximos años también y que muchas más empresas puedan participar y postularse, ¿no? Más allá del trabajo que realizan, que a veces pasamos muchas más horas en el trabajo que en la casa, desde ahí se vaya fomentando también esas políticas, tanto para varones y que puedan tener también ese sentido de respeto hacia las mujeres y mucho más cuando vemos índices de violencia que cada año van subiendo. Eso es lo más importante, ¿no? En el tema laboral, viceministra, usted ha visto cómo estamos en los salarios, generalmente por ser varón te pagaban hace muchos años atrás un salario remunerado mucho más alto que por ser el solo hecho de ser mujer. ¿Se ha analizado también ese tipo de aristas que existen en este tema? Claro que sí, y creo que igual como otro adelanto, hemos encontrado políticas internas dentro de las empresas privadas en particular, también en las otras, que hay políticas donde se ha estado acortando esta diferencia o estas brechas salariales. Incluso en algunos directorios una participación mucho mayor o casi igualitaria entre hombres y mujeres, los cargos de mando intermedio igual con un número importante de mujeres. Creo que eso es bastante para resaltar particularmente en la privada. Otro dato interesante que salió de esta temática de normativa interna son políticas de publicidad no sexista, que es igual nos ha llamado mucho la atención. No hemos visto en todas las empresas, pero en un número importante sí hemos visto, hemos identificado que el tema de brechas salariales, el tema de incidir en publicidad no sexista, entre otras, pues han sido considerados y son parte de la normativa que ha asumido el empresariado privado en particular. Bueno, hoy entonces es la premiación viceministra a estas empresas y esperemos que sea un lindo evento donde se pueda fomentar y se tenga ese postulado de poder llevar adelante este tipo de campañas en pro de las mujeres y evitar y eliminar la violencia hacia las mujeres en nuestro país. Claro que sí. Bueno, toda la población les invitamos a los que lograron incorporar su reserva y que, bueno, estén puntualmente hoy en la Cinemateca. La convocatoria inicia a las seis y media con el registro. Pues que vengan, vamos a poder conocer. Hemos preparado material para que puedan visualizar, puedan conocer la población, todo lo que está haciendo el empresariado privado y también las empresas públicas en todo lo que es prevención de violencia. Por otro lado, también les invitamos, les convocamos que nos puedan seguir por las redes sociales del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a fin de que también puedan, las personas que no lleguen a la Cinemateca puedan igual ir siguiendo y puedan conocer estos importantes avances para nosotros. ¿Se puede conocer las empresas o esta noche va a ser el listado? ¡Qué sorpresa! Por supuesto que se puede conocer esta noche. Muy bien, viceministra. Muchísimas gracias y esperemos que en la próxima convocatoria tengamos mucha más fuerza para que otras empresas que, a partir de esta experiencia, puedan postularse y que vayan trabajando ya de ahora en adelante diferentes políticas dentro y normativas internas en las empresas bolivianas para poder ser, ya inscribirse y ser parte de esta importante campaña, viceministra. Claro que sí, solamente como dato y siempre pasa, ¿no? Es una vieja mala costumbre boliviana de procurar hacer todo a última hora. Solamente como anécdota, nosotros hasta, no recuerdo, creo que era el principio de octubre, teníamos muchas empresas interesadas, empresas que habían pedido dos, tres, cuatro veces asesoramiento personalizado, que conocíamos que habían recabado los requisitos, que sabíamos que estaban armando sus carpetas, porque, pues, en todo el proceso de asistencia, pues, habíamos visto eso, y no había postulaciones. Y las postulaciones comenzaron a llegar, no le miento, gran parte, más del 50% llegó el último día de la postulación. Entonces, el 11 de octubre. Ese día llegan todas las, gran parte de las postulaciones, nosotros dijimos, bueno, realmente es una mala costumbre boliviana. Y después comenzamos a recibir correos electrónicos, llamadas telefónicas, para pedirnos que se amplíe un día más, dos días más, medio, horas más, para que puedan presentar su postulación. Entonces, sabemos que hay muchas empresas que se han quedado como en la recta final, a punto de llegar a la meta para poder presentar su postulación. Sabemos que son empresas que realmente están haciendo un buen trabajo y es importante visibilizarlas. Y hay otras que pensaron, entiendo, que no podían hacerlo porque les faltaban algunos requisitos, pero, ¿sabe?, yo creo que conocer el día de hoy estos avances del empresariado, van a ser importantes para las otras empresas. Porque para que vean que eso no te quita, no es un gasto, esto te genera mejor ambiente laboral, te ayuda como empresario, como gerente, como gerenta, a que puedas hacer tu aporte desde tu rubro a una temática que nos duele a todos o que nos llega a todos. Entonces, por eso creo que es importante la premiación el día de hoy. Además de reconocer a las empresas que han logrado obtener los tres sellos. Sí, felicitamos a todas estas empresas que van a ser reconocidas esta noche y que conoceremos el nombre de cada una de las empresas quienes serán galardonadas. Muchísimas gracias, Viceministra. Como siempre es un gusto poder compartir con usted. Y, por supuesto, siempre estaremos apoyando para evitar esos índices de feminicidio, de violencia de género que existen todavía en nuestro país. Debemos erradicar y ojalá algún día estemos celebrando índice cero de todo este tipo de males que hacen a nuestra sociedad y, sobre todo, que afectan a nuestras mujeres bolivianas y del mundo. Gracias, Viceministra. Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos que Aviyala esté presente en la próxima convocatoria. Un abrazo. Nos vemos esta noche. Sin duda, estará ahí presente. Tenemos muchas mujeres en nuestro país, sobre todo en esta empresa que se lidera desde la gerencia y en las diferentes áreas que tiene nuestro medio de comunicación.